Adelante, van a escuchar completo ya en un reportaje de Claudia Toro. Para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Así es. Y nosotros no vamos a bajar nuestras banderas ni caragua, ¿no? O sea, nosotros no vamos a aceptar que ustedes nos vayan a imponer su... ...género, que aborto y tanta vaina con un país que está como está ahorita, ¿no? Yo creo que esa vaina ha sido también una forma de decirle... ...si quieren, vienen y si no, váyanse. Porque finalmente, si en el peor de los casos nos fuera mal... ...nos tiene que ir mal con nuestras banderas, menos con la de ellos, ¿no? No con la de ellos, ¿no? Así que, este, veremos más adelante, ¿no? Ellos creo que no terminan de darse cuenta de que... ...de que el fenómeno Mendoza fue en los 1016, ¿no?